¡Hey! ¡Ay! Bienvenidos a un... ¿Por qué? Está en un momento que se me olvide activar el volumen de Shiny, porque soy muy especial. Listo, no... No sé por qué se me olvido. Si el doble mucho grave, pero... Pero bueno, hagamos como que esto no pasó. ¡Hey! ¡Yay! ¡Buenas tardes! No sé si quiero decir un tardes o yo, pero... Bueno, buenos días, tardes o noches. Si es la hora en la que ves este video, a continuación vamos a ver los 7 momentos más perturbadores nunca antes vistos en Shiny Days, que te darán mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de hacerte una pa- ¡Ah! ¡Ay coño de su madre! Nada, mentira, ya. Empecemos con esto de nuevo. No perdamos tiempo, que siempre lo pierdo. Entonces, Seishen ya se había redimido, ya era una leyenda entre las camareras del Ravish, y ahora estamos... ...con las gemelas y Karen. ¡Qué raro verlas por acá! ¡Ah! ¡Ay! Es verdad, es verdad que se conocen. ¡Qué ni me acuerdo! ¡Ay qué tiras, ay mi hijo! ¡Y Kazuh... Si, pues confundo, creo que Kazuhara era del listón rojo. ¿Eh? ¿Qué por qué? ¿Cómo que mierda? Espera un momento. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Por qué? Pero si ni siquiera son amigos. Apenas sí se conocen. ¡Ay, mi hijo! ¡Qué barrio! Se conocieron en la playa, más bien. Se conocieron al mismo tiempo. ¡No, ma! Siempre intentando hacerse la genial del grupo, no la cool. ¡Es que yo sé por no son tan cercanos! ¡Tú no me hables, jorra! ¡Digo! ¡Le están tirando! ¡No me hables, jorra! Y sin saberlo, estas tres son medias hermanas. O sea, Tetsuna y estas hermanas. ¡Mmm! ¡Ito senpai! ¡Eres muy poco! ¡No joder! ¡Me van a caer el... el juego! ¡Ah! Aunque sin género, por su expresión, se puede distinguir mucho su... ¿Cómo decirlo? ¿Su personalidad? ¡Ya se enojo! ¡Es muy popular! ¡No jodan! 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 ¡El Dátil! ¡No jodan! ¡Le es muy rápido! ¡Ey! 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 ¡Uff! ¡Pobre Etsun! Ahora sabe que su crash es muy popular. ¡Hum! a huevo luces y por favor no solo pido piedad ya tengo un poquito y sabe que me acostó a estar haciendo un trabajo no que lo que dijo en ese momento pero bueno la playa en la que siempre está ahora el agua es realista y ahora todo segundo en la playa exactamente hablan de lo que es la ayuda es que están hablando de la ida es que están hablando de la ida ¿Eso? Sí, lujos, hasta serio. Ya estoy cansado. ¿Con qué pena esa facilidad? Creo que... ¡Ay, no! ¿Qué es lo que pasa? Miren, solo por esta vez, sí, es que le di, sin querer, mi mago se queda dormido, y para despertarlo le doy al botón derecho, y es eso que me saldrá la edición, así que eso no cuenta. Yo quería poner, nos conocemos en otra vida. Yo asumo que esto es referencia a lo de Skull Days, la línea original. Yo creo. Bueno, también suelta esta mamada, y hace nueve mil años, la ciudad perdida del Atlántico, Kokoro, era la reina Krytias, gobernante de la Tierra, y yo era Tineo, jefe de la guardia de Kokoro-chan. ¿Cómo va a ver cómo se ha hecho su viaje de este Makoto? No interrumpa. Si. Pero es gracioso como se echa todo su Ay, perdón, tengo mucho sueño Sí Ah, no puedes decirle Ah, tenías que interrumpirla Venga ya Chale, no podemos estar mucho con sexo, no Pero bueno, para Makoto no Gracias por ese enfoque totalmente necesario Esto es como los muros de rock No hay ni música ni nada Cuánta seriedad Vamos a la primera vista Y más complicaciones para mí Mira Kotonofa, si no estuviera con un chabado O sea, si no estuviera pillado por sexo No estaría Se sabe Se sabe Los doce sonrojaron es mutuo Así Muy curioso Wuuu, Sennoku ¿Qué? ¡Uh, WUEN! ¡WUEN! ¡Vamos, Setsuna-san! Oh... A mi Mase-san Uy, el señor Katsura No me va hablando de restaurantes o comidas, por favor, que ahorita estoy Esta es la primera vez que se ven Katsura Y Kotonoha en Shiny, ¿no? Le di una sonr- Ah, no Yo pensaba que le estaba sonrido a Setsuna, pero creo que ella sonró la espalda de Makoto ¿Alguien? Hola, Mai ¿Ya estás menos? Vámola Uy, que un pelo sueño Qué guapa No creo que sea tan raro ¿Alguien? No creo que sea tan raro Pero ya lo veo No es así Pero también, ¿y el señor Katsura? Bueno, bueno En serio, ¿eh? La madre siempre se está tratando, porque hay que entenderlo ¿Qué? Cuando la madre le decía tal cosa, probablemente no hay algo al lado ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No hay confianza, ¿no? Probablemente el día de hoy es un café de tres días. ¿Qué es la escena en la que dije que comen recalentado? Todos, todos, todas las madres de Teis podría decirse que están tan ocupadas que comen recalentado. Menos Manami, que ella directamente se la lleva a un restaurante. Pues nada, se entiende. Ay, se echan. Pobrecita que se está dando cuenta que Makoto es muy popular. Tendrá que hacer un esfuerzo extra para... Para que la mire si quiera. Uy, tiene un mini split para ella sola. Qué envidia. Sigo pensando que esos no son diademas, son distones. Creo. Ay, me encanta Karen. No, no. No, no vas a creer que Kokoro también tiene... Crash con él. O sea... Tú amenazaste esa casa a mí literalmente por algo parecido, ¿no? No vas a pensar tan mal de Makoto. Bueno, si tenemos el final... El gran empiezo con rumores. No sé nada. Qué pensar. ¿Por qué...? Bueno, ya va a juzgar... Bien que sabes que es de su escuela. Supongo que por lo de un uniforme. Eh... Todo lo opuesto a ti, verdad. Yo iba a criticarlo de que... Manami siempre... Siempre lleva el mismo vestido. Pero ahora que lo pienso, todas, todos... Los hijos llevan la misma ropa. No se cambian. No tienen la misma ropa. No tienen la misma ropa. Vale, ¿de acuerdo? Es que no lo digo. No es tan difícil. No lo digo. Si te despegaste, nunca lo que sea. Pero... Mira, no te pregunto. Si... ¿Ahora qué? Pues nada... Ay, sí que esperaba que le guste, por favor. No te preocupes de que no te preocupes. ¿No? ¿A qué le importa? Se le llama a tener conciencia, pero... Apoyo a eso de que las personas... Erwin tenés debemos salir. Me incluyo. Esa es una referencia a una saga RPG del universo DS. Y también... A la película que sale, que también podemos seguir en la School DS. Es que de hecho... Creo que... Estaba usando ese libro. ¡Yo también quiero jugar! Esa es verdad. 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 Por favor Por favor, no me desvíe Una ruta de coco, por favor Eso no sé que también hable de él Bueno, son vacaciones Por favor, seguridad ante todo No, no es cierto Recuerda usted a usted, ¿crees que fue el novio? Soy el hombre de su padre Pues no es niña, ¡ay, bien! Vale suavemente, seguramente Tiene que entrar en el día de mañana Eso no puedes saberlo, pero igual Utsuki-chan está ya Utsuki-chan estábando a las monedas de monedas de monedas de monedas? Hum... Para la mi de Utsuki Es que ya se termina 3 horas para las media ¡Oh! No sé por qué, pero me dio un escalofrío, o sea, yo no creo que esté haciendo un trabajo extra en las tutores como tal, recordando quién es su tutor Kazanoy. Joder, no me voy a perder todo este detalle. Qué asco. ¡No! ¡No le voy con ese tutor! ¡No! Buena manera, pero no. La ley en la de Kazanoy. ¿Qué? Estoy lleno de mostazos. Esta legota todo lo que tengan duraznos melocotones o como os quieran decir. ¡Mamá! 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 Supongo que debemos ir a Radish. ¡Sí! ¡Eso es un extra muy grande! Yo lo quiero mucho. ¡Uff! ¿Cómo no se reír teniendo a alguien como Zetsun? No sé lo que digan. ¿Estás hablando? ¡Uy! La voz omnivosa, la que está de fondo pero que nunca vemos. ¡La señorita! ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¡Bastante! ¡Giria! ¡Ay Dios! ¡Cuando las madres se ven! ¿Eso es un niño que se llama? ¡Mamá! ¡Me he visto a la madre! ¡Pobre! ¡Pof! ¡Lala! 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 ¡Mamá! ¡Ladish? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No es nada que es Radish! ¡Es una clase de同じ clase! ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Eso es porque Radish te trabajas! Oh... ...es que... Vimos, ¿verdad? ¿Y oye? No hemos vuelto a saber que se caen, ¿no? En general, cuando no estaba cerca de Radish, se trató a la madre y se acabó a Madish. ¡Y ahora sí! ...Ey, ya, 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 ya! ¡Para la madre! ¡Voy a la madre, ¿sabez! ¡Voy a la madre y a la madre! ¡No es eso! ¡No es eso, así! Esa es la misma clase. ¿Por qué? ¿Hm? ¡Pero decídete! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Itaru? Ya está tarde. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Déjate! 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 ¿Por lo de la custodia? ¿Por qué? ¿Para volver con...? ¿Para volver con ese hombre? ¡Déjate! ¡Yo te adopto! ¡Déjate! ¡Aquí yo te adopto! ¡Ay no lo le digo! ¡Papá! 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 Mm-hmm! ¡Papá! ¡Papá! Un besito. Beto lo de menos, ¿no? Corredita. Uy, dejo que... Miren, Makoto será lo que ustedes quieran. Y piensen lo peor, pero... Por lo menos es un buen hermano. El gato invisible. Qué terrible. ¿Qué es eso? Qué gusto Ojalá haber un poco más Amoeco, pero bueno Qué buena tele tienen Y volvemos al Radish, por favor, por favor, gracias No tengo que editar de más de esta parte Perdón, es que en serio Ay Ella se va a la François Uy ¿Van a pensar más nepotismo que... ¿Urakata? ¿Urakata? Uy Sí 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 Espérate, 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 ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo? Desde que eran niñas O sea que no se... Bueno, tiene sentido de que no se conozcan simplemente por haber trabajado en Radish desde Summer Radish Vacation, ¿no? Pero me sorprende este dato que acaba de soltarse, ¿no? Creo que no lo había leído en ninguna parte Ah Pues sí, supongo Ah, no, porque eran lojita Ah, bueno 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 Condolencia Ay Ay Y ¿Oruha va a ir? ¿Natsmatsuri? Pensaba que quería ir a él, pero... Uy Esta timundio con su novio ¿Nani? ¿Nani? Creo que esta todavía no es una escena nueva, así que... Pobrecita Bonjour, Merci 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 Niam, Niam Pobrecita Dibu No 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 Pues nada Uy Ese fondo me recuerda mucho a los finales malos donde Cocoro estaba Ay dios que... Bueno, esto ya es escena nueva Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy Y sin más por añadir de momento Solo lo haré una parte más para noviembre Y terminaré por ahora Y yo fui Sadexandum Recuerden el torneo de Ace tal Apoyar equipo, apoyar heroína No... Ni siquiera sé si estas alturas todavía ha sido el torneo de Ace Tal vez quede mal al final No lo sé Pero bueno, como sea Yo... Me retiro Tengan una bonita tarde Sadexandum Y conmigo será parte de la siguiente tarde Sadex se va Paz Y amor Vamos Exo Yo sé que tú puedes conquistar el maca Antes de que se te adelanten Paz Paz Y... Gracias por ver el video.